Música Amigos de esta gran comunidad y amigo team, bienvenidos Estamos a pleno este 2022, verano, modo verano Donde podemos estar, en la oficina, donde más nos gusta Hoy nos recibe la Isla del Cerrito Esta isla, este fenómeno con todo un folclore, una mística Sede del Torneo Internacional de Pesca del Dorado Hoy revalidamos la apuesta, ¿por qué? Porque tenemos unos amigos que hace poquito tiempo conformaron la Asociación de Pescadores Deportivos de la provincia del Chaco Y la verdad que es un impacto institucional para la pesca que suma y mucho Y nosotros lo queremos disfrutar ¿Por qué? Porque están con muchos proyectos Están con desafíos Y nosotros queremos ser parte de eso Y por supuesto celebramos estas acciones institucionales Que le hacen muy bien a la pesca deportiva No solamente del Chaco, no solamente del litoral, sino del país Los voy a invitar a disfrutar de una pesca Si estamos en esta zona, muy cerquita de Paso de la Patria Donde el Dorado es su hogar Por supuesto que hicimos esa pesca Hicimos una pesca extraordinaria Por supuesto Con horarios distintos Altas temperaturas Tormentas tropicales Bajante del río Arenales La danza de sábalos Lo hemos titulado así Disfruten de estas imágenes Bienvenidos al Chamigo Team Equipo completo Maxi Facio Y nuestros anfitriones Marcelo y Nene Que la pasamos bárbaro A disfrutarlo Bueno, aquí estamos Isla del Cerrito, provincia del Chaco Con los amigos de la Asociación de Pesca Deportiva Estamos con Maxi Que nos acompañó de Santa Fe Lo único malo que él está tingue Es de Unión Pero lo queremos mucho Y es amigo Y es del Chamigo Team Y es de la comunidad Por supuesto Con Jorge, con Marcelo Y todos los amigos De la Asociación de Guida de Pesca Checo Miren que belleza Primer plano Esta devolución Se la dedicamos A todos los amigos pescadores Y los invitamos Maxi Si te parece Que los invitamos A Chaco Que vengan a pescar La Liga del Cerrito ¿Me van a acompañar la devolución? Vamos ¡Suscríbete! 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 Javi ¡Suscríbete! 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 Acá estoy con los muchachos Marcelo ¡Gracias!